Apple ha confirmado en un comunicado que el rendimiento de los viejos iPhones tiene un tope. Esto, por supuesto, ha generado una gran polémica y esa es la que vamos a tratar en este vídeo. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha originado este caso? ¿De dónde venimos? ¿Qué ha pasado aquí? Todo esto viene a raíz de un comentarista de Reddit que tuvo una observación. Tenía un iPhone 6S y le iba lento. Cogió el iPhone de su hermana, que era un iPhone 6 Plus, y le iba más rápido. Entonces, después de investigar por internet, decidió, por X, cambiarle la batería y a ver qué pasaba. Lo probó. Antes de cambiarle, le hizo un Geekbench, que es un benchmark de estos sintéticos, bla, bla, bla. Y probó antes y después de cambiar la batería. Y resultó que el iPhone mejoraba el rendimiento cuando tenía una batería nueva. Y luego también el dueño de Geekbench hizo las propias comprobaciones y llegó a las mismas conclusiones. Que efectivamente, una batería degradada acababa resultando en un iPhone con peor rendimiento. Entonces, claro, todo esto ha ocasionado mucha polémica en redes sociales. Conspiraciones. Conspiraciones. Y luego Apple ha tenido que salir con un comunicado efectivamente confirmando esto, ¿no? Sí, pero el caso es que esto ya se sabía de antes, no es algo nuevo. Luego, este tipo de gestión del rendimiento, el cambio se produjo de iOS 10.2.0 a 10.2.1. El cambio se produjo en esta segunda versión. Bueno, pero aquí ha habido como varias polémicas que yo creo que se han cruzado y se están mezclando ahora mismo. Sí. La gente está observando que es que, claro, tengo un iPhone 6, he actualizado iOS 11 y resulta que me va peor. ¿Esto qué ha pasado? ¿Por qué puede ser esto? Esto, al principio, los sistemas operativos en las primeras versiones, pues es normal que esto sea así. Tienen que pulir. Apple está, es cierto que está más centrada en los modelos más modernos, en que sean perfectos, porque si no, la queja evidente es me acabo de comprar un móvil nuevo y me va con iOS un poco tal, ¿no? Pero con el paso del tiempo eso se pule y, bueno, ha pasado con, yo diría que desde que estoy en iOS, ha pasado en todas las versiones. Vale, varios problemas aquí que yo creo que están surgiendo también y que creo que la gente nos está preguntando en comentarios y demás. Tengo un iPhone 4, el rendimiento va fatal y le va a cambiar la batería porque piensa que va a ir mejor. ¿Es esto verdad? Probablemente la batería le dure más, pero el sistema operativo va a seguir siendo iOS 7.0 o el que sea y las aplicaciones de terceros ya no están preparadas para eso. No van a estar optimizadas y, por lo tanto, un iPhone 4, por mucho que le cambies la batería, pues el pobrecito va a dar para lo que va a dar. Eso es así, ¿no? Eso es como, ¿quién ha dicho? Johnny Ive, ¿no? Que si tienes problemas de rendimiento, pues te compras un iPhone X. La cuenta parodia de Johnny Ive, ¿no? Sí, la cuenta parodia de Johnny Ive en Twitter ha dicho que si tienes problemas de rendimiento, te compras un iPhone X. Y se arreglan todos los problemas. Vale, otro problema que está habiendo es en torno, y yo creo que aquí Apple lo debería haber hecho un poquito mejor, es en cuanto a comunicación de esto. Yo creo que no ha sido totalmente... Muchísimo mejor lo podría haber hecho. No ha sido totalmente transparente. De hecho, ha tenido que llegar dos terceros para que ellos salgan a... Un tío en un foro perdido de internet y luego uno que tiene una empresa que se dedica a benchmarks. Para reconocerlo y esto yo creo que deberían haberlo hecho proactivamente, ¿no? Pues sí, porque si no, al final se producen estas situaciones que generan confusión y todo tipo de teorías conspiranoicas. Y lo cierto es que esto se hubiera solucionado con un pop-up al usuario que te dijera, tu batería ya no es la que era. Va a seguir funcionando tu teléfono, pero hemos decidido ponerle un tope al rendimiento para que puedas llegar al final del día con la batería. Vale. La mejor opción, puedes decir ahí si quieres o no, cambiarle la batería en un futuro si quieres. Claro. Aquí nos lleva a otro problema. Ahora mismo este tope que se le pone en el rendimiento no te avisa. Claro. El iPhone no te avisa. Entonces... Un día para otro. Es un problema de actualización. Primero de comunicación externa. Es decir, no han comunicado a todos los usuarios que existe esto y que se produce esto. A los usuarios afectados, porque esto, recordemos que este tope en el rendimiento se produce solo en aquellos dispositivos, en aquellos iPhones, que no tengan la batería en perfecto estado, sino que se haya degradado con el paso de los años. Claro, pero si yo tengo un iPhone 6 recién comprado, ¿cómo sé a partir de cuándo va a empezar a aplicarle este tope? Hay unas aplicaciones que te miden los ciclos de batería, los ciclos de carga de las baterías. Esas aplicaciones lo que hacen es medir cuántas veces lo has ido cargando a lo largo del tiempo y Apple dice que una batería suya tiene que soportar unos 500 ciclos de carga con un 80% de la carga original de fábrica. Descárgate una de estas aplicaciones, mira a ver, pasale el test, mira a ver qué es lo que dice la aplicación y si ves que está debajo del 80%... Probablemente el rendimiento te lo vayan a acapar en algún momento. Y además no solo es eso, sino que ya como usuario, si esto no sucediera, si quieres seguir tirando con tu iPhone sin tener que comprarte uno nuevo, una batería o incluso cambiarla tú, la puedes, o sea, cámbiala y ya, tienes para más tiempo. Bueno, pero ojo, que no es solo una cuestión de batería, o sea, el problema de rendimiento en un terminal no es solo por la batería, sino que también al final es lo que comentábamos al principio de software. Si las aplicaciones están optimizadas, si es un terminal demasiado viejo, es que tampoco se pueden pedirle peras al olmo, ¿no? Al final es... Eso que Apple es la compañía, yo creo que... No, yo creo que no. Es así que más soporte da a sus terminales antiguos. También hay que pensar que si crees en esas teorías conspiranoicas de que Apple lo está haciendo para que compres el nuevo terminal o cambies la batería o lo que sea... Esto de la obsolescencia programada, ¿no? Sí. Antes he escrito un comentario en Apple Esfera, he mirado un estudio, un sondeo de consumidores de... ¿Vas a volver a repetir iPhone? ¿No vas a volver a repetir iPhone? Era un 92% de gente que decía, voy a repetir. Y el siguiente era Samsung con un 77. Si empiezas a sabotear tus propios clientes con este tipo de prácticas, la gente no es tonta, macho. Al final dice, yo me voy a otra marca. Y a mí, fíjate como usuario, que no me avises de que me estás poniendo un tope en el rendimiento. Que no me des la opción a si quiero o no quiero que me pongas ese tope. Eso es un debate que filosóficamente Apple, eso está perdido seguro. Porque a la compañía de Cupertino no le gusta acotar las cosas y que el usuario no tenga la opción de, por así decirlo, de ahorcarse con su propia soga. O sea, tengo la opción de hacerle ruta al iPhone. Pues igual un usuario menos experimentado que lo intenta. Si eso fuera posible, que no lo es, lo hace y luego se va a la tienda porque dice, tengo el móvil destrozado y arregladme esto. Bueno, y luego también está la Unión Europea que se está planteando un poco, digamos, legislar en torno a esto. Poner un poco fin al tema de la famosa obsolescencia programada y esto, bueno, le puede afectar a Apple. Bueno, vamos a recordar, la Unión Europea lo que está intentando hacer es que los productos tecnológicos, no solo smartphones, también se aplica desde el aspirador que tenemos, el robot de aspirador, a nuestro Mac o a cualquier otro ordenador o cualquier dispositivo electrónico. Lo que quieren es que se puedan reparar perfectamente todos los dispositivos electrónicos, que la vida útil, por supuesto, de los dispositivos sea más larga, más duradera en el tiempo y esto todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, pero bueno, la Unión Europea está mirando esto para que al final también se genere menos basura electrónica, que también es una cuestión de medio ambiente y no solo de que los consumidores estén más contentos con los productos. Entonces, si esto, imaginemos que mañana la Unión Europea decide ponerle, acotar esto más de la obsolescencia programada, es que en un terminal, un iPhone nuevo, te tiene que durar mínimo garantía de 3 años. ¿Cómo crees que le pueda ofrecer esto a Apple? Pues si lo dice la ley, tendrá que cumplirlo, ¿no? Si mi iPhone tiene que tener 3 años de garantía, es genial, como usuario a mí me encantaría. Lo que sí, el tema de la batería... Claro, hay un tema técnico ahí. Claro, es un tema técnico, yo no soy experto en baterías, pero las baterías son las que son. Mientras que los procesadores, pantallas, los móviles han empezado a hacer todo tipo de cosas y evolucionar muy rápido, las baterías siguen siendo lo que son. Y ahí, si fuera posible, que dijera la UE, pues los dispositivos electrónicos tienen que tener mínimo, por ley, tantos ciclos de carga. Y si a los ciclos de carga no siguen manteniendo el 80%, pues entonces se cambia, aunque esté fuera de garantía. Y eso sería genial. Vamos a hacer un resumen para que la gente no se haga un lío de cómo está la situación y cómo hemos llegado hasta este punto. Bueno, Apple ha confirmado efectivamente que pone un tope de rendimiento en teléfonos en iPhones viejos. ¿Qué consideramos iPhones viejos? Aquellos que sean a partir de dos generaciones, cuya batería probablemente ya, si tienen dos años, a partir de dos años diría yo, la batería ya está desgastada. Es decir, si tienes un iPhone 6 entraría. Sí. iPhone 7, todavía no, ¿no? Vale, para aclarar dudas, que hay muchas preguntas en torno a esto. Este tope de rendimiento, ¿cómo afecta en el día a día del usuario? Sí, afecta en actividades, tareas de alto, que exijan alto rendimiento del procesador. Juegos, por ejemplo, más tareas en las que podemos poner fotos, grabación de vídeo, edición, en fin, ese tipo de cosas que son más intensivas, pues también te van a afectar y que probablemente vayas a notar una ralentización. No significa que todo el proceso, todo lo que vayas a hacer con tu iPhone vaya a ir más lento, sino que tareas específicas sí que van a ir más lentas. En el caso de que tengas la batería, sí. ¿Qué pasa? Esto no lo hemos dicho antes, pero Apple, cuando hizo la actualización de iOS 10.2.1, era para corregir los iPhone 6 y 6S que se apagaban solos. Se apagaban solos porque la batería no era capaz de soportar este tipo de tareas. Entonces, para proteger el terminal y los componentes electrónicos, se apagaba. Que eso no es óptimo. Claro. Entonces, la solución menos mala, a ver, es que esto no es óptimo. La solución menos mala es, te rebajo el rendimiento en ese tipo de tareas. Y no sería, digo yo, así como un poco crítico, no sería mejor que hagan baterías que aguanten más. Ya que tienen terminales, ojalá, que tienen una capacidad de software muy alta, ¿por qué no hacen una batería mejor? Ahí puede entrar en el debate de, ¿por qué no puedo cambiar la batería como hace en Samsung, no? Quitarle la tapita, la cambio y la compro en internet donde sea y ya está. Pero eso ya es un tema de la compañía de diseño. Pero bueno, en cualquier caso, así está la situación, esta es la polémica. Como veis, no todo ni es blanco ni es negro, hay muchos matices. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros de esta polémica? ¿Ha hecho bien Apple? ¿Lo ha hecho fatal? No sé, ¿qué pensáis? Dejadnoslo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, ataqueros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!